¡Aplausos! 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 Subreal no son de hierro ¿Por qué surreal no son de hierro? ¿Por qué surreal no son de hierro? Porque surre a los ojos de hierro Te digo cuatro cositas Te voy a replegar a Dios Te digo cuatro cositas Te voy a replegar a Dios Te voy a replegar a Dios Con la gracia de sereno Te voy a comprar a Dios Te voy a replegar a Dios Me voy a replegar a Dios Te voy a replegar a Dios ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡No me enganchame! ¡Damino de la ley! ¡Damino de la ley! ¡Lobón! ¡Lobón! La hembra de flores, la hembra de flores. A cuando pasen los novios, a cuando los novios pasen, le canten, le canten los ruiseños. Le canten los ruiseños. Chica en cama, chiquito novio. Chica en cama, chiquito novio. Chica en cama, chiquito novio. Por tu a mi madre, por tu a mi madre, la hembra de flores. Chica en cama, chiquito novio. ¡Gracias! ¡Gracias!